Música ¿Dónde eres Sofía? De Barranquilla De Barranquilla ¿Y has vivido toda la vida en Barranquilla o...? Toda la vida hasta ese año y medio ¿Por qué te fuiste para Bogotá? Porque me separé ¿Cuántos años tienes tú? 22 22 años ¿Con quién vives? Con mi hijo ¿Duraste tres años casada? Sí ¿Te casaste...? No, duré dos años casada La verdad a ver... O leo 소개o deintegras... Gracias por ver el video.